Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un gameplay en 2.0, pero antes de comenzar les quería avisar que no todos los videos van a ser en 2.0 a partir del día de hoy. Lo estaré haciendo cada vez que me den ganas de hacer un 2.0 y nada más en cierto tipo de juegos, así que, nada, eso es lo único que les quería avisar. Disfruten el gameplay. Hola, ¿cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2, estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior en donde fuimos en búsqueda de unos chinos que estaban haciendo cosas malas y como siempre, pues detuvimos su acción. Ahí está mi objetivo, tengo que hablar con ese o esa que está ahí, si lo mato, no, no puedo, no le puedo apuntar, ni modo, me iré nadando hasta allá. Yo que quería ahorrarme esta misión matando al soplón este, pero si no se puede, pues no se puede. Ahora el punto es por dónde carajo me subo, bueno, yo sé que tenía que haber seguido el muelle hasta acá, pero no, a mí me gusta complicar las cosas, así que, me vengo nadando, vamos a hablar con él, a ver, ¿qué dice? Estupendo, ¿ya vienes? Ok, y perdón por confundirte con un fulano, pensé que eras hombre, lo siento amiga. ¿Y qué? ¿Ya? ¿Eso es todo? ¿Y si la mato? ¡Toma! ¡No te burles de mí, eh! ¡No porque seas! Bueno, fue un poco más violento de lo que yo esperaba, lo único que tengo que hacer es tomar esta lancha y dirigirme hacia dos mil metros adelante. Está algo lejos, así que nos vemos allá. Ah, bueno, me están hablando ahorita mismo. Marcus, comparé los hackeos de la barcaza con la actividad de la bolsa de Nueva York. Todos coinciden con periodos de cotizaciones volátiles y la cosa se remonta a dos mil siete. ¿Dos mil siete? Espera, o sea que la crisis económica fue... Una prueba de Bellwether, para manipular patrones de compraventa en un mercado ya de por sí susceptible. ¿Cómo podían tener acceso los anti-shoe boys entonces? A menos que... A menos que les dieran acceso. ¿Negación plausible? ¿Quizás? ¡Órale! ¡Órale! Oye, el bote este se desplaza demasiado rápido, eh. Nada más en lo que estuvimos hablando con ellos ya llegamos al sitio al que teníamos que llegar, que es como una cosa de esas que extraen petróleo. No, es una barcaza. Roba la torre del servidor principal. Usa la terminal. Estoy en la barcaza. Mantén la comunicación abierta. No tienes salvavidas. Prometo no ahogarme. Voy, deséenme suerte. Ahí voy, ahí voy. No me estén distrayendo, que estoy trabajando. A un hombre trabajando no se le distrae por nada en el mundo. Ahora lo que tengo que hacer es acomodar bien esta cosa. Por acá. Y por acá. Y luego para acá. ¿Qué carajo? Es demasiado difícil estacionar un bote de estos. Bueno, ya, ahí está. Ahí quedó bonito. Ahí quedó bonito. Pero antes de bajarme, creo que voy a tener que sacar al dron para que él se encargue de examinar el área. Mira, ese estuvo a punto de verme. Pero este trae una llave. Este trae una llave. No. No, no, no. Pensé que ese traía la llave, pero no. La trae alguien más de por este lado. A ver, vamos a checarlo poco a poco. Despachito, despachito. Si entro por aquí. Aquí está el tipo que tiene la llave. Gracias. Gracias, camable. Debo hackear la terminal de administrador para localizar el servidor. Y si muevo este para acá. Podría encontrar una forma de subir rápido, eh. O sea, puedo atraer este... Esta grúa de este lado. Pues no creo que baje más que esto la grúa. Así que... No. Volvemos al plan A. Voy a regresar con Marcus. Y él ni modo. Se va a tener que subir y aventársela todo como siempre. Saca el arma. Saca el arma, Marcus. Tú la vas a necesitar. Ya sabemos todos a qué va esto. Simplemente tienes que llegar aquí. Reventarte a este mono. Así. Puros en la cola. Puros disparos en la cola. Y con eso se muere. ¿Quién no se moriría con eso? No, no, no. ¡No, no, no! Es tremendo el Marcus. Ahora hay que entrar por aquí. Y aquí tenemos a otro mono. Que si le doy en la cabeza... No pasa nada. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Creo que viene alguien. Sí. Va a entrar justo por aquí. Justo por... No. No ha entrado. No ha entrado. No ha entrado. No ha entrado. Podría salir yo por acá. ¡Y darle! ¡Directo! ¡Bien! Y así nos evitamos que me identifiquen. Hay uno en la parte de arriba. Si pudiera atravesar el techo. Que estoy seguro que si tuviera un arma de verdad. Podría hacerlo. Pero este no es un arma de verdad. Así que... ¿Y si este lo mato? No. Este es un civil. No, no, no. Hay que matar civiles. No. Matar civiles es malo. Matar malos es malo también. Pero... Esto es un juego. Tengo que hacerlo. Ni modo. Uy. Este mono. Uy. Este en la cabeza. Si le doy en la cabeza... Esto se acaba rápido. Bien. Van bajando más y más. ¿Podría aventármelo todo en sigilo? O sea. ¿Será posible que me lo aviente todo? Uy. Bueno. Pude haberle disparado desde ahí. Pero no me quise arriesgar, ¿eh? No me quise arriesgar a que fallara una bala. Y que terminaran descubriéndome. Vamos a subir despacito. 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 Aquí ha cubierto. Allá hay unos monos. Vamos a equiparnos esta granadita y vean. Voy a poner ahí. Pelas. Pelas. Por voltear a ver a los otros. Se lo cargó. Uy. Pero no se murió uno de los que estaban allá. Lo malo es que ya me vieron. Lo malo de todo esto es que ahora sí ya me vieron. Uy. A este sí lo mato. 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 Uy. Sí les alcanzó a hablar. No puedo creer que sí les haya alcanzado a hablar. ¿Por qué? Si llegué justo a tiempo, mono. No me estés disparando, ¿eh? Llegué justo a tiempo para bloquear la llamada. ¿Por qué no me lo valieron? Uy, mono, 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 mono. Tranquilo, gordis. Tranquilo, gordis. Yo te doy amor. Yo te doy amor, gordis. Tranquilo. Híjole, ¿otro que le quiere hablar a sus amiguitos? No, mono, no. No se puede. Tómela. Uno en la cabeza. Ya con eso ahora sí ya quedó. Ahora sí ya lo tenemos todo resuelto. Simplemente aquí hay unos científicos, obreros, no sé qué sean. Pero mi trabajo es llegar hasta esta puerta. Y entrando me voy a encontrar con... Una pequeña computadora, bien. Una pequeña Alienware que hay que hackear. ¿Se fijan cómo son las computadoras del futuro? Están chiquitas. Están chiquitas. Ah, servirá. Veamos si la puerta trasera aún funciona. Encontré el servidor principal del sistema. Falta su localización física. ¿Su localización física? ¿Está en la parte de abajo o qué? Tal vez su concepto de portátil no se ajuste a la idea que tú tengas. ¿No? ¿Qué tan grande crees que es? Tamaño industrial. Línea abierta. ¡Uy! ¡Uy! A ver. ¿Y por dónde carambas tengo que bajar para allá? A ver, se supone que debe haber una escalera. Sí, ya la veo. Ya la veo. Esto me lleva un piso más hacia abajo. Aquí no hay enemigos, espero. No, creo que no. Creo que no. El único problema es que... ¿Cómo se supone que sacaré esta cosa de aquí? Había un asesor de servicio en los planos que hallaste. Atrapados en el ascensor, atrapados. Cierra la boca. Pero si hablaba del ascensor... Lo investigo. Sube el servidor a cubierta y nosotros nos ocuparemos del resto. Bueno. Yo me lo llevo tranquilo. Izquierda. Más izquierda. Sigamos, 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 sigamos. Sigamos. Tengo que llevarlo hasta este punto. Justo aquí. Justo aquí. Y ya estando aquí hackeamos esto. Eso, lo echamos a andar. Esto va bien, eh. Creo que esto está resultando bastante bien. Uy. Uy. Uy, se atora. Uy, se atora. No, 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 no. ¿Tiempo restante de qué? ¿Tiempo restante de qué? No entiendo. Explíquenme. ¿Qué hacemos? Ya casi. Josh, ¿qué carajo? Mira el reloj. ¿Tiempo restante de qué? ¿Roba la torre del servidor? Vamos a la terminar. Espera la extracción. Ah, no, pues espera. Pues espero. Si me queda esperar, pues espero y ya. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Ya vienen o qué? Ahora. ¿Qué estoy buscando? ¿Dónde? Uy. Carajo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Un dron? Sorpresa. He hecho a la medida. Méndigo dronzote. ¿Qué carajo? Un policía. Mira, un policía, pero... Creo que está más que ese policía. No sabe ni siquiera qué vino. ¿Quién sabe a quién le estaba apuntando? Ay, Dios. Oh, mierda. De alguien baja esta mierda. Ay, Dios. Ok. ¿Qué? Carajo. Oye, Josh. Hombre. Es todo asustado. ¿Cuántas veces has hecho volar esto? La verdad, brother, no sé si volaba. Simplemente mandé por él. Y que sea lo que Camisama quiera. ¿Sabes, Michelle? Nos alegra que esos hackers por fin hayan sido juzgados. Todo esto puso de manifiesto un defecto en el sistema con todo lo de los cables submarinos, el espionaje y el sabotaje de grupos como Tetzel. Ahora, te diré algo. Bloom trabaja en un proyecto que va a acabar con el problema. El maldito les dio acceso a Bellweather para que pudieran robarlo por él. Luego vendió el ataque como una vulnerabilidad de los cables submarinos. Inteligente, hijo de puta. Y otras compañías se apuntarán al canal por satélite de Bloom. Entonces, revelemos todo lo que tenemos sobre Dossan. Que el público lo cuelgue como hicieron con Mussolini. Romperle el cuello no es la solución. Quedarnos aquí sentados tampoco, ¿ok? Aquí nadie está sentado. Por una vez podrían hacer... ¡Cállate! Nos está provocando. No lo hagan enojar. No lo hagan enojar. Está intentando neutralizarnos de una vez como amenaza. Porque lo somos. ¿Acordamos entre todos que lo haríamos a nuestra manera? ¿Algo de eso cambió? Bien. Tenemos casi todo lo necesario para joderlo permanentemente. Así que volvamos al trabajo y acabemos con esto de una vez. Muy bien. Respeto a la señora. Respeto. Con ella no se metan. Si ella dice se hace esto... Pues se hace esto y se acabó. Simplemente. No hay por qué estarle rezongando a la señora. Ella hace su voluntad. Por algo es la única mujer aquí. Si hubiera dos mujeres... Estaría perdido esto. Lo siento. No es por discriminación ni nada. Pero es la verdad. Se estarían peleando entre ellas. Pero sí. Habiendo solo una mujer. Y puros hombres. Lo que ella diga se hace. No porque seamos mandilones. Sino porque la respetamos. Simplemente. Muy bien señores. Este gameplay quedó algo cortito. Pero hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¿Y ahora qué? Tiene una camioneta de cholos. La voy a robar. Me la voy a robar. Nada más porque sí. Se me pega. Se me hinchan. ¡Uy! Un camión de helados. ¿O qué es eso? A ver, a ver. El camión de helados. El camión de helados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es un camión de helados. Tacos mexicanos el frijol. No, pues. Qué buena onda, ¿eh? Con sus clichés. Gracias por el camión con sombrerito. Me lo llevo ya que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!